John es, además de escritor, es dibujante, escenógrafo, director de arte. Nos conocimos trabajando en una película, Ricones del Paraíso, hace, no sé, muchos, bastantes años. Y él estaba trabajando como director de arte, yo leo el actor. Y bueno, estábamos aquí en Madrid, los dos somos vascos, en Sevilla vimos de qué pie cojeábamos, cojeábamos el mismo pie. Y recuerdo en una pausa de bocata que estábamos solos y no sé a qué vino, pero me contaste que tú habías ido detenido junto a Miquel Zabalza, cosa que a mí me chocó muchísimo porque no me chocó, sino que me impactó, me impactó mucho porque sabía lo que le había pasado a Miquel. Y bueno, como ya hablamos aquí a ver, ya te conté que recuerdo, lo que me queda es el recuerdo de que tú lo contaste casi con una sonrisa y como no queriendo darle mucha importancia, yo recuerdo que te pregunté, pero ostras, te detuvieron junto a Miquel y te torturaron. Bueno, sí, 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 bueno, sí, 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 pues sí, así con una sonrisa. Sí, me llevaron al río, estuve ahí en el río, me estuvieron ahogando y luego estuve en Hinchado Rondo. Pero claro, yo no me atrevía a preguntarte más y nunca contaste mucho más, no me contaste más. Resulta que hace unos meses, no creo que lleve un año, has editado el libro Hinchado Rondo, La sombra del nogal, en el que John relata los días que pasó, el infierno por el que pasó. Tengo que decir además que es un libro excelente, que si no lo habéis leído, recomiendo que lo hagáis, porque no solamente es lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. Y bueno, creo que lo mejor es que cuentes qué es lo que te sucedió y qué sabes que le sucedió a Miquel mientras a ti te pasaba, o mientras a ti te hacían lo que te hicieron. Bueno, muchas gracias por venir. Yo fui detenido la misma noche que Miquel Zabalza, en noviembre de 1985, cuando tenía 21 años, acusado de pertenecer al mismo comando de Miquel Zabalza. La Guardia Civil nos detuvo, pensando que nosotros habíamos sido el comando que había matado hacía apenas unas horas a dos militares en el puerto de Pasajes y un guardia civil, el puerto de Huartel de Hinchado Rondo. La detención fue tremenda, porque ellos tenían el convencimiento que habían dado con un comando, un comando fuerte. Y entonces, tiraron la puerta de mi casa, yo fui el último en despertarme en casa, entonces estaba viviendo con mis padres y cinco hermanos más, más pequeños que yo. Me sacaron de la cama y para mí era como una pesadilla y nada más sacarme de la cama, dijeron, entonces yo en Arreche, sí, me estoy acompañada a comprar unas cosas, y cuando me sacaban de la habitación a la puerta, toda mi familia estaba confinada ahí en el pequeño salón, en el pequeño piso donde vivían mis padres, todos en el suelo, mi padre pisado por un guardia civil que todos gritando, llevadme a mí, decía mi padre, llevadme a mí. Yo vi a la posibilidad de mi padre de hacer algo por mí. Y así me sacaron de casa y entonces yo ya me di cuenta que lo llevamos a comprobar unas cosas en Hinchado Rondo. Para mí, Hinchado Rondo ya era símbolo de terror, o sea, yo vivía en rentería y conocíamos lo que era Hinchado Rondo, entonces, llevan ahí a Hinchado Rondo, estos locos que han entrado en casa de esa manera, pero es que lo más curioso es que no me llevaban en Hinchado Rondo directamente, o sea, cuando me sacaron de casa, me montaron en un coche, me puse una capucha y yo me di cuenta que llevábamos muchísimo tiempo rulando en ese vehículo y decía, pero, pero ¿dónde me lleváis? ¿dónde me lleváis? Y me pegaban cuñetazos en las sienes, yo no podía ver, me decían, te vamos a matar, hijo de puta, de tarro, de estar solo, era una cosa de terror. Yo he intentado escribir en el libro todo lo que he podido, pero es imposible narrar lo que se pasó en aquel momento, lo que pasé yo, pues, al final, después de 30 años, he podido traducir en algunas palabras que están en este libro, pero, ese terror de dónde te lleva, de realmente, qué va a pasar contigo, es indescriptible, ¿no? Y más indescriptible cuando, de repente, te cambian de vehículo, notas que vas por el monte, y cuando te sacan del coche, estás en un sitio en el que te están esperando un montón de guardia civiles con luces frontales, yo tenía una capucha que me habían puesto ellos que era como de malla y no me dejaba ver, pero siempre ver un poco las luces, y entonces, notaba que ellos tenían cascos frontales que llevaban linternas, era un aquelarre de guardia civiles en el monte, entonces, me embutieron en unos sacos de plástico de estos de sacar escombros, uno por debajo como si fuese un faldón, y otro por arriba, y me precintaron con cinta de embalar y con un precintador. Habían tenido la delicadeza y el arte y la técnica y la maña, que eso es importante, se habían preocupado de comprar unos sacos, de abrirlos por los dos lados para que eso estuviese preparado, de comprar una cinta de embalar con un aplicador que me precintaron como una momia y así me tumbaron en el suelo y entonces yo todavía no entendía lo que iba a pasar, yo pensaba, estos me van a soltar aquí, me van a dejar en el monte para que me muera de frío, de pena, o aquí en la soledad del monte y no lo voy a aguantar de estar, porque tantas horas aquí en esos sacos de plástico y de repente me di cuenta ahí en el monte el sonido de un río que caía así cantarín por las montañas de Euskal de Río una noche de noviembre pues imagínate como cantan esos regatos, no sé qué río sería, nunca he podido saber y en una poza que hacía ese río una poza bastante grande es una poza donde me podían arrasar y me podían meter la cabeza entre muchos y entonces me hundían y entonces me dijeron ya sabes lo que es eso ¿no? y digo sí, sí, sí pues cuando quieras hablar sacas la cabeza y en ese momento el primer interrogatorio fue en ese río en la noche fría de noviembre me metía la cabeza yo hacía fuerza para salir gritaba, gritaba yo no sé nada o sea, ¿dónde están las armas? ¿dónde están el comando? gritaba, gritaba me sacaban vomitaba me volvían a meter hasta que ya pues perdí la consciencia varias veces ahí, o sea me desmayé me sacaban otra vez me miraron las uñas porque entre los sacos de plástico me habían dejado las manos fuera del precinto y entonces me miraron las uñas porque por lo visto en las uñas en el amortamiento de las uñas se ve si se puede seguir con la con la tortura o no y yo entré en Hinchado Rondo cuando entré en Hinchado Rondo entré inconsciente o sea, después de aquello de vomitar muchas veces de muchas horas en el monte porque eso duró mucho tiempo muchísimo tiempo es verdad que el tiempo se hace eterno pero yo cuando entré en Hinchado Rondo me desperté porque me llevaban por los pantalones me me, me cagué llevaba los pantalones bajados totalmente enojados vomitado todo y entonces me llevaban entre varios como un borracho me llevaban entre todos ellos que podían como un borracho y cuando entré en Hinchado Rondo ya empezaban había como luces ya de de primera hora de la mañana había y me recuerdo las luces también las luces eléctricas del cuartel y la puerta dijo ¿cómo le traes a este? y luego dijo onguitorio bienvenido y eso fue el recibimiento de Hinchado Rondo en Hinchado Rondo todo es lo que ocurre con eso de tener 21 años y pensar que la vida es de una forma e incluso la tortura es de una manera yo pensaba que en Hinchado Rondo habría yo pensaba que cuando te sacaban te llevaban en Hinchado Rondo te detenían te llevaban en Hinchado Rondo ya vi que no primero era el paseo por el monte pero luego pensaba en Hinchado Rondo pues habría un calabozo pues me meten un calabozo pues tampoco en Hinchado Rondo sube en un piso en un piso todo el rato imaginaos que planazo o sea que un piso todo el rato con los guardes civiles en el piso hora tras hora sin dormir siquiera en los tres días que subí en Hinchado Rondo porque luego ya me trasladaba a Madrid estuve sin dormir no me dejaban dormir había un personaje que cuando llegaba la noche pues me decían a mí me importa una mierda todo lo tuyo me importa una mierda si eres recto o si no eres yo vengo aquí para no dejarte dormir entonces si quieres hablamos de fías hablamos de fútbol de lo que quieras pero tú no vas a dormir y durante el día tenía los guardes civiles entre ellos a Garindo y luego famosos guardes civiles que posteriormente han sido acusados de lo de Lás y Zabalá porque eran los mismos una cosa que es importante es que todo esto claro todo esto es bajo los auspicios de la ley antiterrorista o sea que todo esto no es que es un secuestro que te ha secuestrado como una cosa ilegal no, no eso es que te ha sacado de tu casa con una orden de detención y te va a aplicar una ley que está votada en el Congreso de los Diputados y que es una ley democrática y que es una ley incontestable y que si yo critico esa ley pues estoy en contra de la propia ley mejor dicho y que si yo hablo mal de esa ley pues soy un antidemócrata yo entendí un poco lo que era bueno me lo explicaron ellos es que era estando mucho tiempo con ellos pues aprenden muchas cosas y bueno aquí en el libro lo cuento así pero bueno lo podría contar mira os veo como cuento aquí dice tú sabes o qué es la ley antiterrorista me preguntó cara caballo el jefecillo aquel yo no le dije ni que sí ni que no sacó del bolsillo trasero del pantalón un papel gastado por el roce y el uso y leyó tienes derecho a no declarar contra ti mismo y a no declararte culpable tienes derecho a designar un abogado y a solicitar su presencia tienes derecho a que se ponga en conocimiento de un familiar o de la persona que designes el hecho de la detención y el lugar de custodia en el que te encuentras tienes derecho a ser reconocido por un médico forense y añadió pasándome el papel por las narices estos son tus derechos chaval mejor dicho estos serán tus derechos porque como ya te he dicho antes el mismísimo barrenuevo en persona ha ordenado que te apliquemos la ley antiterrorista así que tachán tachán ris ras romper papel a partir de ahora no tienes ninguno eso es la ley antiterrorista muchachote ¿alguna duda? habrá estudiantes en la facultad de derecho la inmensa mayoría que a lo largo de sus años de carrera no tengan la suerte de asistir a una clase tan magistral como esta que yo había tenido el honor de presenciar que elocuencia ris ras lo entendía la primera eso era la ley antiterrorista entonces yo realmente cuando cuando después de la detención ya os he dicho rondo me trasladaron a Madrid pasé por audiencia nacional el juez de la audiencia nacional me decretó libertad sin cargos pero la fiscal quiso recurrir entonces armó un pequeño escándalo entonces dijo ¿qué pasa? ahora todos se cargan salen a la calle sin cargos entonces dijo pues bueno pues mientras recurre pues que vaya a la cárcel vaya a Calamanchel entonces fui a Calamanchel pues como de copinilla ¿no? entonces en el momento en el momento de en el momento de claro de que ya me había el tío me había dado libertad sin cargos yo le voy a ir y luego lo tapo con típes o con típes yo me quedé como en maravilla y digo si ya esto y entonces bueno salgo y me dicen bueno que hay unos familiares suyos que les puede saludar porque claro y al fin y al cabo ya no era el el miembro de aquel que habían detenido la primera noche ya que era una persona de libertad sin cargos y dice bueno vaya a ir a Calamanchel pero por lo menos salude a los familiares que están por aquí por audiencia claro la familia que estaba todo el rato preguntando porque claro el antiterrorista estaba sin comunicado diez días sin presencia de abogado ni forense ni familia ni nada solo con ellos que era eso o sea estaba sin comunicado pero no de ellos yo decía pues en comunicado esto también de vosotros dejadme solo pero no te vas a estar incomunicado de tus amigos total que cuando salgo en ese momento por el pasillo de la audiencia y con un call que había estaba mi hermana estaba mi hermana y entonces me dicen mira oye que está aquí el de los autobuses de Donosti y yo no entendía nada porque yo no conocía a Miquel Zabalza yo no sabía quién era Miquel Zabalza en el interratorio me preguntaban alguna vez pero yo no entendía de quién me hablaban yo no conocía a Miquel Zabalza nunca conocía a Miquel Zabalza entonces decía el de los autobuses de Donosti yo pensaba que como las primeras acusaciones de matar a guarda civil les habían pasado a quemar autobuses a cruzar camiones en rentería a tirar piedras pues yo pensaba que era el de los autobuses de Donosti que venía como a ponerme una multa o algo por haber quemado autobuses y yo digo mira, oye, mira vale te juro que a partir de ahora ya me voy a usar más autobuses no, no, si yo soy el de Miquel Zabalza pero ¿quién es Miquel Zabalza? esa primera vez que me hice esa pregunta pero ¿quién es Miquel Zabalza? ya me he llevado a Carabanchel y en Carabanchel los presos tanto los políticos que había presos políticos incluso un comando de ETA con gente que yo conocía muy cercana y luego los presos políticos había gente de Terrayura de otras agrupaciones de Grapo incluso alguno del FRAP también había y los presos políticos pero también los comunes los presos comunes me estaban esperando porque ellos sí sabían lo que había pasado con Miquel Zabalza y había leído las noticias y entonces decían va a llegar el chaval de Miquel Zabalza aquí y vamos a preguntarle y entonces cuando me contaron yo no entendía nada de qué mal si hombre luego que se ha escapado por el río que dicen que se ha recibido pues espera yo os puedo contar lo que me ha pasado a mí y eso es lo que creo que le ha pasado a Miquel Zabalza a Miquel Zabalza la han sacado de su casa la lleva al mismo sitio que tenían preparado para mí antes o después o incluso a la vez que yo porque muchas veces me he preguntado ¿salía Miquel Zabalza ahí? podría estar también porque aquí yo no os podéis imaginar lo que era de gritos de vómitos de mearte de creer que te has muerto podía estar Miquel Zabalza ya todos los que gritábamos era de ellos era yo eran los guardianes era yo igual también estaba Miquel Zabalza o no sé pero un poco antes o un poco después lo interrogaron en el mismo lugar un lugar que nunca sabremos nosotros qué lugar es nunca lo sabremos y entonces a Miquel Zabalza lo mataron la primera noche se les fue de las manos ellos creían que yo había muerto varias veces lo pensaron que decían cuidado que se nos va cuidado que se nos va y Miquel Zabalza realmente se les fue entonces yo de alguna manera me di cuenta que mi testimonio podía servir para esclarecer la muerte de Miquel Zabalza yo desde el primer momento conté estos hechos no todo lo que cuento en el libro porque para contar todo lo que cuento en el libro han tenido que pasar 30 años 30 años en los que primero yo he encontrado el tono de escribirlo y he podido contar muchas cosas mucho más internas que ocurren en la tortura mucho más secretas mucho más de dentro de mí mucho más penosas también para mí que las que las primeras que conté incluso las primeras que denuncié cuando fuimos al juzgado Gnostic con Iñi y Uñi y pusimos una denuncia y yo conté eso mismo que os he contado y el juez dijo vamos a parar un poco porque me estoy poniendo enfermo o sea el tío se está poniendo mal cuando le contaba lo de los sacos de clase yo conté desde el primer momento esto lo contamos en el juzgado y fueron pasando jueces fueron olvidándose del caso lo contamos en los medios de comunicación unos hicieron eco de los hechos otros no ellos montaron una versión oficial muy putre pero muy fuerte que es la que ha prevalecido hasta ahora y entonces siempre ha sido mi palabra contra la suya y ya está entonces yo siempre que te doy ocasión he contado lo de Miquel Zabalza a la hora del bocadillo a la hora del bocadillo ¿cuántos bocadillos tenemos que contar para tenemos que comer para contarte todo esto? imagínate un montón de bocadillos en el bocadillo te pude contar un poco a cada persona le podía contar algo pero no podías contar todo claro como lo de dudas en el libro no no hay no hay un es muy difícil que se dé un contexto en el que uno pueda expresarse de esa forma claro no existe no existe el contexto yo siempre lo cuento porque fue así la primera vez que conté todo lo de Miquel Zabalza fue cuando salí de Carabancheria llamé por teléfono a casa y entonces me avisan de casa llamé de la cabina que había ahí a la salida de cárcel había una cabina y me dicen que mi hermana estaba esperándome en el hostal regional de la calle Príncipe en Madrid entonces voy yo con mi bolsita una bolsa que se notaba cantidad de salidas de la cárcel porque era una bolsa de plástico como con un esparadapo con tu nombre a eso les iba mucho el esparadapo el esparadapo con tu nombre y yo iba ahí en el metro en la lucha y cogí preguntando si era al centro más o menos conocida a Madrid con tu bolsita y cuando llego a la pensión esta me va a ver el señor del hostal que le digo mire que he quedado aquí con mi hermana y me dice ah si tú eres el chaval que está haciendo de la mini y yo digo ah si si ah si 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 ah pues espera porque ha salido ahora y ahora vendré y tal me quedo ahí esperando y digo joder yo todo esto que me ha pasado me tengo que contar a alguien no me parecía el señor del hostal el más sencillo y de amén en el tipo clín 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 y en el tiempo y digo oiga aparte de un estrellillo ya hay alguien más en el hostal y me dice si hay unas chicas en Bilbao y le digo que vengan que se sienten ahí se sentaron y entonces es que la noche me tuvieron con Michael Zalaza pues es que impresionadas la primera vez que lo conté la primera vez luego la siguiente en el juzgado luego le he contado a mucha gente luego me doy cuenta que no le he contado tanto como me ocurre con mucha gente muy cercana con las que con el ser vídeo y me decía pues tú tú eso no me contaste o sea me contaste algo pero eso yo pensaba que había contado mucho más pienso también haciendo una reflexión seria que un poco en el libro también va a esa reflexión con la tortura con la tortura se produce algo tremendo que es que la tortura tiene algo que ver con la violación física yo pienso que ver algo con la violación sexual en lo que se produce un aspecto en el torturado en el que no cuenta todo realmente o sea no cuentas todo lo que te ha pasado con un poco de de pudor que te haya pasado eso no te crees que te haya pasado eso del todo que tu cuerpo haya estado en manos de esa manera y luego tienes un tremendo complejo de culpa porque tú sabes cuando sales que vas a ir contando las cosas y el que te está escuchando va a pensar esa idea ah pero hablarías dirías no porque si te han hecho todo esto tú seguro que has hablado porque yo seguro que he hablado porque yo cuando me detuvieron hablé muchísimo y entonces prefería no contar muchas cosas no en tu caso de que te acusaste a ti mismo que firmaste bueno la la tortura la ley antiterrorista en este caso se producía una cosa muy diferente a lo que nos cuentan las series de televisión y a lo que el ciudadano normal piensa que pasa con una detención y con la policía como trabaja la policía y es que no se producía una investigación y luego te detenían no la investigación se producía durante la detención te detenían y luego investigaban una vez que estabas detenido torturándote presionándote muchísimo y entonces hacían la investigación allá entonces en el caso además concreto mío otra cosa yo pienso todos los detenidos en la en la en la misma redada en la misma operación antiterrorista que nos estuvieron en la que estuvimos detenidos Miquel Zabraza y yo todos los detenidos salimos en libertad sin cargos yo soy convencido que Miquel Zabraza hubiera salido también en libertad sin cargos al final ellos lo que han hecho de la imagen de Miquel Zabraza es dejar pensar que fue un militante de ETA por lo menos y que se intentó escapar esposado al río Vidasoa para pasar a Francia porque no se escapa al río Vidasoa para huir de ellos por el monte como yo si hubiese podido correr por ese monte no Miquel Zabraza es más listo que yo y se intenta escapar para pasar a Francia y estar en el santuario francesa salvo de izquierda pasar el río y a casa entonces por eso lo hizo Miquel Zabraza por eso aparece en el río Vidasoa entonces os decía esto porque Miquel Zabraza de hecho la organización de ETA nunca nunca lo recorrió como militante porque no era militante de ETA y eso eso por un lado que vale que es verdad que ahora la 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 tortura se justifica muchísimo por eso mismo se dice bueno ya pero si es un terrorista igual es mejor torturarle porque así se salvan muchas vidas porque si va a poner una bomba que van a morir muchos niños que siempre es el ejemplo que se pone pues habrá que preguntarle de dónde va a explotar la bomba y entonces siempre parece que cuando es un militante se le puede torturar en este caso era no éramos militantes ninguno de ETA no éramos ETA siquiera entonces pero ocurre una cosa muy importante que es que cuando estás por la Guardia Civil y en ese en ese en ese entorno ellos me decían ¿no? los Guardia Civiles me decían joder tío claro se dan cuenta enseguida que yo no soy ETA se dan cuenta bueno pues porque primero si eres casi ese primer trago del río ahí me hubieran sacado información posiblemente porque eso no hay que el ahogante yo pienso pero bueno eso primero y luego ¿por qué? ponían una pistola encima de la mesa ponían una pistola y decían mira coge la pistola y decían joder lo clásico no coges la pistola para dejar la huella y todos ahí alrededor tuyo como si fuese no sé como unos profesores en la universidad de San Pedro examinando de algo todos mirando coge la pistola coge la pistola y coge esa pistola y nada más coge se dan cuenta que no has cogido una pistola en tu cuñete porque encima hay que el objeto de conciencia que yo usé sobre la que usaba una rabia decía el objeto de conciencia y no conducía y eso les da una rabia tremenda que pues es un cuñete que no condujeses y que no hubieses ni hubieses hecho al nivel y me decían mira tío porque aquí hemos tenido etarras buenísimos hemos tenido etarras pero bueno aquí hemos tenido aquí ha estado Zavarte a ver si le podíamos la electricidad directamente al enchufe pegaba unos gotes pero el tío aquí aguantando como tú que eres un mierda tío ni conduces ni me decían para ellos era me decían mira si pero que acabaste firmando John pues bueno al final claro acabas firmando lo que ellos pero que fue que fue porque creo que fue una si no recuerdo mal que lo que inculpaste a ver o sea primero primero quiere ser delante de ellos quiere ser un buen etarra joder a mí se ponen los ejemplos bien tenían ellos tenían porque yo subiendo un piso casi siempre me quedan en la cocina una cocina sin muebles ni nada súper desmangelada y tenían un luego me pasaban como a una especie de despacho que era lo que sería el salón de otro piso pero vacío y tenían ahí un cuadro enmarcado que era lo más importante para ellos era un un organigrama de maravilla con flechitas comandos legales comandos polines todo flechas con el nombre y el alias de todos y tenían varios cuadrados en blanco igual el de Mugas y el de Zulos no sabían quién era todo el rato me decían mira tío tenías que irnos a completar el cuadro era como lo que ellos se profundizan completar el cuadro ese yo sé que a ver si se ocurre algo por si intentaba primero un tarragüeno ya que estaba allá pues estaba por algo y luego pues ya de cutrerios totales o sea yo les mandé a buscar armas porque me daba cuenta que era el tipo de ganar la forma de ganar tiempo era mandarles al monte y que buscasen ahí el zulo y cuando volvían súper indignos me decían la vez buscaba un mar pero ahí mira el monte de la piedra y luego los montes que conocía de memoria de chaval al monte de salmán pues eso ya sabía mandarle y cuando cuando me inculpé de la bomba en la mediación desde resaca ya no me acordaba ni cómo se iba a la desaca me decían pero a la desaca por dónde entras por la primera o por la segunda y yo por la primera por la primera y yo por no díaz ¿quién conducía? sí, sí, sí no, no sí, sí era dos horas cuando llegué cuando llegué cuando el juez de la audiencia ya sabía todo pero en el mismo Guzmán del Buendo aquí en Madrid ya los barcillos estaban hartos de los hincharrondos yo notaba eso ya estaban a salvos de los hincharrondos porque venían con unas movidas tremendas acababan de matar a Miquel Zalazi y tenían que que desarmar ese rollo y tal y ellos mismos estaban mosqueados por los por los hincharrondos yo les veía los hincharrondos que venían de vez en cuando por Guzmán del Buendo por las oficinas y ya les veía con las cabezas más bajas no les veía que a estos tampoco se les han pasado tan bien aquí o sea yo lo que se pasó pero estos tampoco y cada venían decía que pasa que cuando venían con lo de que había matado a Manolete o sea que pasa que todos los de Manolete como el punto de chiste no lo saqué la gracia ni ahí y el juez de la audiencia nacional ya con todas chorras que le traían dijo pero a este porqué le trae así pues es lo perverso de la tortura también o sea que no solo hablas de lo que cuentas o que ellos quieren oír quieres complacerles a ellos quieres es tremendo o sea pierdes su dignidad totalmente y por eso pienso que también no se cuenta mucho lo de la tortura y hay tampoco sesimonios de tortura realmente también me ha ocurrido con la presentación del libro amigos míos gente que ha estado en la cárcel muchos años que han sido militantes que me decían yo no he contado yo no lo he contado me lo voy a contar ya está me parece muy bien que hayas contado tú pero yo no voy a contar pues ellos sabrán ellos sabrán por qué otros han dicho pues me parece muy bien que hayas contado me parece bien no sé pero entiendo que se produce un algo extraño con ese complejo esa pérdida de la inocencia esa pérdida del heroísmo también esa pérdida de algo mira yo no conocía a Miquel Zabalza pero toda la vida he vivido con Miquel Zabalza y de alguna manera aquella noche en el río se murió Miquel Zabalza y yo no me morí pero algo de mí se murió también ahí en ese río y por lo mismo pues pienso que Miquel Zabalza también de alguna manera vive mi testimonio y de alguna manera mi testimonio tiene que servir para creo que Miquel Zabalza aplausos 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 aplausos